Saludos de casería Y ella te pide que la vayas a salvar Saludos de casería A esa aventura la quieren atrapar Saludos de casería Y ella te pide que la vayas a salvar Eso, ven, 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 ven Y arriba la mujer soltera Soltera, 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 soltera ¡Lleva! 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 ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva los novios! ¡Lleva! ¡Los bravos, los obvios, los obvios, los obvios, los obvios! ¡Y el solito! ¡Alma de arriba para los obvios, alma de arriba para los obvios! ¡Venga! ¡Nos decimos en el campo! ¡Se va a coche! ¡El compañero es un banco en general! ¡La tierra que nos pone en el poquito! ¡Nos sos abrigo! ¡Y los temblores de los compañeros! ¡Es vivo! ¡Y saca el oído, venga! ¡Dónde, compañeros! ¡Para seguir bailando e insultando a familia de Morales! Con un gadre, con dos enemigos y venidos como alguien! ¡Vamos, con un hacendón y a la causa para los obvios! ¡Y que viene más ohm! ¡Eso es mirado! ¡Oigan, ya! ¡No hay que asomir! ¡Se recuerda en ti! ¡Yos tiene un ferv fermismo! Bóntate las manitas Que hasta nadie ha ido Pero no yo Se fue, se fue Se fue mi perdido Pero yo Te llevo a tu casito Se fue, se fue Se fue mi perdido Pero yo Te llevo a tu casito Se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Bóntate las manitas Que hasta nadie Oye Queh cosa Se fue Esta Se Se Conviendo a llorar Eres un periquito Que no quería ni eso Se fue, se fue Se fue mi periquito Pero yo De qué razón nací Se fue, se fue Se fue mi periquito Pero yo Te levanto casi Súpera, súpera, súpera Súpera, súpera Súpera Para Jalosa Records Ayer salmando Yo raro Hugo Sá ¡Voy! ¡Vamos a chamba! ¡Vamos a chamba! ¡Vamos a chamba! ¡Vamos a chamba! Súpera, 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 súper ¡Suscríbete al canal! 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 Suelta, 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 se lo dice Ay, 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 ay Y parece que andan los amaritos, ¿bien? ¿bien? Y para los engañados de humo, ¡humba! 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 ¡Arriba la rechera! ¡Arriba la rechera! ¡Sacúderlo! 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 ¡Sompa de gran corazón, compadre Jesús, oírnos! Suelta, 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 suelta. Quique la derecha, quique la derecha, quique la derecha enn minutes bending al É зад ¡Vamos! 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 ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! Compadita Menardo, ¿cómo pasa?, ¿cómo pasa? Son para lograr el corazón